En la avenida Reiles estamos en la etapa de construcción de ensanchar la avenida y la construcción de cordón cuneta. Estamos en la etapa de base, en la ampliación y trabajos de base para cordón cuneta. Estamos llegando a la segunda cuadra, prácticamente llegando a calle Brasil. Ahí ya está previsto que en el correr de esta semana o en la semana que viene ya comenzaremos con los trabajos de colocación de cordón cuneta. A su vez estamos trabajando desde el Puente Blanco hacia el sur, o sea, hasta el bypass de la ruta 3, ya con los trabajos de preparación de refinado de la calle. ¿Cuánto tiempo lleva el total? Es una obra que está estimada en una etapa de unos 6 meses de obra. La primera parte, la que estamos haciendo con equipos municipales, es justamente la que mencionaba anteriormente, que está previsto de hacerlo de aquí hasta fin de año y luego comenzaremos con la colocación de carpeta asfáltica. ¿Hay algún plazo estimado para que la obra quede concluida en totalidad? Sí, nosotros estimamos que para marzo, marzo del año que viene, estaría pronta prácticamente toda la avenida Raíles. Avenida Oribe. Avenida Oribe, estamos pasando ya prácticamente terminando la primera etapa, que es la desde el kilómetro 4 hasta Bispo Mari, esa es la primera etapa. Ahí estamos terminando unos trabajos de base y luego está previsto pasar a la segunda etapa, que es de Bispo Mari hasta Avenida Concordia. Lo que nosotros tenemos planificado en esa avenida es ir haciéndola por etapas, con equipos municipales, con recursos propios de la comuna. Y lo que sí contratamos es la carpeta asfáltica, que en este momento estamos en el proceso licitatorio. Está para abrirse en estos días una licitación importante, que justamente es para esa avenida y otras avenidas que se van a contemplar en la licitación. Elvio, ¿está dentro de los plazos previstos? Porque a veces un poco tiene uno la sensación de que se está trabajando, pero a ritmo lento. ¿Está dentro de los plazos este trabajo que se viene realizando en la Unión Oribe? Sí, nosotros ahí lo que venimos haciendo es un trabajo a fondo, un trabajo de base, queremos que quede bien. Entonces es lo que nos ha dificultado un poco, con toda esta lluvia nos ha ido atrasando, ya que hemos hecho bases y se han perdido justamente por las inclemencias del tiempo, hemos tenido que volver a hacerlas. Digo, lleva algún tipo de retraso sí la obra, pero dentro de lo previsto. Y está previsto que en este quinqueño que quede pronto la avenida Oribe. Se estimó más o menos un año de obra, un año y medio de obra, más o menos, es lo que tenemos previsto. La avenida Polón. En la avenida Polón, es un proyecto de caminería rural financiado por OPP. Ahí lo que estamos haciendo es un trabajo prácticamente de ensanchado hasta avenida Concoria, desde la ruta 3 hasta avenida Concoria, de ensanchado, de recarga, de sustitución de base. Y también se va a ampliar, o sea, se va a anchar la calle a 920, con 720, con banquinas de un metro a cada lado, o sea, quedaría 920, hasta Rodó. Ahí también hay que hacer, correr unas alcantarillas y hay que hacer dos alcantarillas nuevas que están previstas. Eso está previsto hacerlo de aquí hasta fin de año, debería quedar pronto lo que es Apolón. ¿En ese plazo sería terminado ya el total del trabajo? Sí, está previsto prácticamente el total del trabajo de aquí a fin de año, darle terminación a lo que es Apolón.